Gustavo Iturralde, funcionario del Ministerio del Ambiente, también inició una campaña sobre el concurso fotográfico de las ballenas corrobadas que ya se encuentran en nuestras costas ecuatorianas. Estamos aquí también reunidos para dar el lanzamiento en Guayaquil de un concurso fotográfico sobre las ballenas. La temporada de ballenas ha iniciado, inició a finales de junio, están llegando las ballenas a nuestras aguas. Y entonces invitamos a través de este concurso a todos los ecuatorianos y a todos los turistas que nos visitan a disfrutar de este maravilloso espectáculo que solamente se da en los meses de julio, agosto y septiembre, todos los años aquí en frente a nuestras principales playas del país. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos son muy sencillos. El turista que vaya a disfrutar de este espectáculo tomará una foto, la puede subir al Twitter con el hashtag Ballenas en Ecuador y con eso la foto que tenga más retuit cada mes ganará un kit promocional de Ecuador a Mala Vida y la foto que al final resulte la ganadora de estos tres meses tendrá una estadía en el área protegida, el área nacional de recreación Isla Santay donde podrá estar un momento con los pobladores del lugar, pasar una noche ahí y conocer, hacer un recorrido por la isla. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Filemón Macías, Televisión Manavita.